yo creo que un vídeo anterior les enseñe a cómo usar lo que haciendo su teléfono móvil y su pc como lo que haciendo un monitor secundario pero cabe decirte que esta versión que les enseñe les enseñe con lo que vendría siendo utilizando la red wifi en este caso como pueden ver estoy conectado por cable a lo que vendría siendo a mi pc y lo estoy utilizando como monitor como pueden ver este monitor incluso tiene estas fallas que se ve bastante mal pero si como pueden ver por acá si me pasó por aquí así directamente por acá y no tengo casi nada de la tele cabe decirle que esta versión tiene menos las que lo que vendrá siendo utilizado que siendo tu pc con lo que vendrá siendo este por modo wifi ya que éste obviamente tiene más interferencia y más si hay muchos dispositivos conectados a la misma red en este caso obviamente al estar conectados por usb facilita lo que vendría siendo el uso de lo que viene haciendo este pequeño monitor como pueden ver por acá en este caso mi tabla vendría a ser el monitor y está funcionando la manera más perfecta posible incluso la verdad me facilita que si yo por ejemplo quiero ver un vídeo acá lo puedo ver tranquilamente o utilizarlo principalmente como segunda pantalla en caso de que yo quiera ser un stream y es lo que les voy a enseñar en este vídeo así que sin más comencemos bueno amigos como pueden ver por acá este es el programa que vamos a utilizar el día de hoy como pueden ver se encuentra habilitado y por usb tengo conectado que siendo el t3 link plus para decirte que esta es mi tabla ese es el nombre de lo que siendo mi tabla y bueno vamos a ver cómo lo conectamos la verdad que es muy sencillo bueno amigos en su navegador te verán escribir space de este tal cual como está viendo por acá y si van a ir a a la primera página en su primera página va a encontrar lo que vendrá siendo esta página que bueno bueno obviamente les va a indicar que para qué sirve esta aplicación y directamente les va a decir que es para utilizarla como monitores como pueden ver por acá vamos a dar aquí donde dice downloader obviamente para empezar una descarga y deberán marcar la opción para descargar para windows 10 y windows 11 de 64 bits en caso de tener una pc de 64 bits por acá vamos podrán descargar lo que vendrá siendo el space de view que este es principalmente para utilizar tu pc como un segundo monitor es una acción que ya le había presentado anteriormente que la podrán obviamente encontrar por acá que si no han visto los vídeos anterior les voy a estar dejando una lista de reproducción por acá en las tarjetas para que nos vayan a ver en este caso vamos a descargar esta versión la versión de 64 bits de windows 10 y windows 11 solamente le van a dar un clic y le van a dar acá donde dice descargar este caso estoy utilizando este gestor de descargar que si no lo tienen le voy a dejar un vídeo porque en la tarjeta para que lo vayan a descargar esperemos hasta que termine la descarga no vamos a ir a la carpeta descarga en este caso y se nos va a dejar un instalador como el que están viendo por acá lo vamos a instalar y va a empezar con lo que siendo la instalación obviamente se instala como cualquier otro programa la verdad que es muy sencillo no solamente es cuestión de darle net acepta los términos de condiciones nets aquí obviamente es donde se va a instalar net y obviamente agregan lo que sea la extensión de windows para firewood net y luego simplemente lo que tiene que hacer es darle en instalar y va a comenzar la instalación en este caso obviamente no lo voy a instalar porque ya lo he instalado previamente pero ya obviamente aquí estaría básicamente listo lo mismo debemos hacer en lo que vendría haciendo en nuestra en nuestro dispositivo móvil en este caso para mí es la tablet después y bueno lo primero que tenemos que hacer es ir a lo que vendrá haciendo a nuestra play store y vamos a escribir speed es de una manera speed dead ok como están viendo y simplemente lo que tienen que hacer es instalar la aplicación en este caso me sale para actualizarla así que si quieren obviamente ustedes la pueden instalar en mi caso la voy a actualizar de una vez para obviamente tener la última versión ya actualizada como pueden ver es muy liviana solamente pesa un megabyte con 92 y simplemente lo que tenemos que hacer es abrirla obviamente lo que tienen que hacer previamente a esto es abrir la aplicación la podrán encontrar obviamente en el escritorio en caso de que se le creen acceso directo o directamente la podrán encontrar en aplicaciones recientes agregadas en su menú de inicio a esta es la versión para crear segundos monitores vamos a abrir lo que es en la versión del drive que es esta que se encuentra por acá abajo esperamos hasta que se termine de abrir y bueno amigos lo primero que tenemos que hacer acá lo primero que nada es habilitar lo que vendrá siendo la aplicación luego que se les habilite como pueden ver por acá en lo que vendrá haciendo en la tablet que le voy a poner obviamente la segunda pantalla para que lo puedan ver se me va a abrir lo que vendrá siendo una versión para conectarme por wifi en este caso les voy a enseñar cómo conectarlo por usb incluso les voy a mostrar algo para que más o menos se den una idea voy a conectar la pantalla y voy a encender lo que está haciendo una de la cámara de mí de mi móvil para que vean la diferencia de conectarse mediante lo que vende haciendo este por wifi a conectarse por usb bueno aquí como pueden ver ya he activado la cámara y conectarse por usb tiene el siguiente error como pueden ver tiene bastante la la verdad que va bastante mal o sea está bien pero como pueden ver tiene muchísimo la ok lo voy a desconectar obviamente cabe decirte que van a tener el 2 habilitado en este caso descontamos le damos un ok y bueno ya tenemos aquí desconectado ahora lo que vamos a hacer va a ser conectar el usb obviamente voy a pasar vamos a ponerlo por acá ok aquí miren incluso me aparece la opción para conectarlo directamente por usb obviamente le voy a dar en aceptar pero en este caso vamos a cancelarlo para enseñarles también los pasos que tienen que hacer este lo que que más o menos sepan cómo es que funciona todo esto vamos a abrir la aplicación lo que pasa es lo siguiente como pueden ver yo tengo habilitada la opción por usb por acá lo que tienen que hacer ustedes obviamente es la van a tener deshabilitada mente en mi caso lo tengo habilitado y ustedes la van a tener deshabilitada la van a tener en off y la deberán colocar en on obviamente esto un poco lento sólo un poco puede tratar un poco obviamente encargarse en obviamente inhabilitarse así que bueno esto depende también de usted de la velocidad de su computadora en este caso obviamente la tablet me está reconociendo todavía lo que ven siendo este el monitor porque este la aplicación estaba instalada ya previamente bueno aquí obviamente en el pc como pueden ver por acá ustedes van a tener esta opción en apartado de conexiones desactivado lo que van a hacer es habilitarla y automáticamente en el móvil se le va a activar obviamente deberán desconectar y conectar el usb y cuando habrá en el spade edge les va a aparecer la opción para conectarse obviamente a mí se me conecta de una forma directa porque ya yo lo tengo conectado obviamente ahora les muestro cómo es este conectarse por acá por usb como pueden ver les va a aparecer por acá pero otra cosa que si en este caso que no les funcione esta opción de lo que andré haciendo por usb directo en este caso me parece de una vez para conectarme si no les aparece así como me aparece como les me aparece a mí lo que van a hacer es lo siguiente se van a ir a su a su tablet en este caso y van a activar lo que tendrá siendo el anclaje por usb se van a ir directamente a la configuración y en la configuración se van a ir al apartado de lo que siendo red y se van a ir acá donde dice hot y conexiones mediante el dispositivo que aquí no la debajo es la debajo aplican esta opción y deberán marcar esta opción que es conexión mediante la red usb en lo que ustedes habiliten esa opción les va a aparecer por acá la condición local o sea como pueden ver por acá incluso aquí se me milita el internet todo pero ustedes obviamente al habilitar esta opción en el space de ex automáticamente les va a aparecer como pueden ver por acá dos opciones obviamente me imagino que les voy a hacer una pequeña pauta pero éste les va a aparecer para conectarse o por ejemplo por acá que me pareció conexión por android y le va a aparecer acá abajo obviamente eso es una opción en casi que no se les conecte de forma directa como lo es mi caso obviamente yo lo es lo tengo deshabilitado ya pero esa es una opción obviamente les estoy presentando todas las opciones posibles por anclaje por usb y por usb de forma directa esta es la manera de utilizar lo que siendo tu tablet como segundo monitor ahora les muestro la opción obviamente yo como ya lo tengo directo simplemente lo que tengo que hacer es contar el usb primero que es habilitar obviamente el anclaje usb porque yo no necesito que yo no requiero de esta función le doy en aceptar y automáticamente se me conecta el monitor como pueden ver por acá como pueden ver este es muchísimo más fluido cabe decir de que esta versión es a 30 hercios obviamente esta pantalla no es a 60 hercios no es tan potente que digamos pero es una función bastante eficiente como pueden ver por acá y así es como utiliza lo que siendo tu tablet por usb con un segundo monitor como pueden ver por acá solamente ocupando este programa como lo es el space drive console que la verdad es bastante bueno lo recomiendo el space dead simplemente lo dejas minimizado y ya estaría funcionando la verdad que no consume casi que absolutamente nada no puedes obviamente buscar en el administrador de tareas verificar el consumo y vierte que este mismo la verdad que no consume mucho que digamos incluso lo puedes ver por acá esperamos un momento incluso ni siquiera aparece en lo que haciendo en la búsqueda por acá tendrías que buscarlo muy abajo para que te aparezca la verdad que no se consigue incluso lo único que me está consumiendo es el sting y el que estás estudio porque es con el que estoy grabando bueno amigos básicamente este sería todo el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado el recuerdo que si fue así no olviden dejar un like suscribirse y activar la campanita notificaciones para que yo tú les informe cada vez que yo estoy viendo un nuevo vídeo sin más nos estaremos viendo en otra edición más de yo no hay que ver tutoriales hasta la próxima bye y